Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aunque en las últimas horas en Guanajuato se han registrado 592 nuevos contagios de coronavirus, los casos considerados activos y que pueden contagiar no rebasan los 2.000. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió la evolución de la pandemia en la entidad durante las últimas horas, señalando que de los nuevos casos identificados, 404 se detectaron en el municipio de León. En Irapuato se reportaron 43 más, en Salamanca se registraron 34 más. Guanajuato Capital confirmó 23 contagios y Valle de Santiago 16 más. En el acumulado general suman un total de 275.793 casos a casi 24 meses del inicio de la pandemia, de los cuales todavía en investigación con sospecha de tener COVID quedan 684, mientras que los pacientes recuperados suman ya 258.883. En cuanto a las defunciones reportadas por las instituciones, suman 15 más, de las cuales solo dos víctimas reportaron tener alguna dosis de vacuna contra el virus. Vicente Esqueda Méndez, procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, consideró prioritario que el gobierno de Guanajuato realice una estrategia para garantizar espacios adecuados a mediano y largo plazo en los centros de readaptación social en Guanajuato. Lo anterior, luego de que el lunes el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo informara que 300 reos en Guanajuato fueron trasladados a cárceles de otros estados. Sin embargo, esto no ha podido mitigar la sobrepoblación en los centros, por lo que se contempla ampliar los espacios. En entrevista, el procurador expresó que ha hecho recorridos por las cárceles de la entidad y la sobrepoblación no es el único problema. Expresó que las ampliaciones propuestas por el titular del Ejecutivo son factibles, pero se debe garantizar que los espacios dignos para la readaptación de los internos puedan solventar las necesidades a largo plazo. Esqueda dijo no tener el número de quejas presentadas a la institución a su cargo por espacios dignos, pero expresó que son pocas de las que tiene conocimiento. Apuntó también que hay quejas presentadas por los internos debido al trato que reciben de los encargados de su resguardo, de los cuales no todas llegan a una recomendación. Tres panaderos siguen graves de salud por las quemaduras de consideración que sufrieron la mañana del pasado viernes 18 de febrero en una deflagración provocada por la acumulación de gas en el interior de una panadería de la colonia rinconada del sur. Este siniesto dejó preliminarmente siete personas adicionadas, aunque con el paso del tiempo cuatro de los heridos fueron dados de alta, pero a la fecha, el matrimonio encargado del negocio y un panadero permanecen con el apoyo de los especialistas médicos luchando por sus vidas. Francisco Javier Flores, mejor conocido como Don Pancho, la señora Ana María Chávez y el trabajador Enrique sufrieron quemaduras de tercer y cuarto grado en gran parte de sus cuerpos. Alonso Misael Flores, compañero del trabajador de la panadería e hijo del matrimonio que se recupera de las quemaduras, contó a Zona Franca que la solidaridad de los vecinos y convenciertes se ha hecho presente con muestras de apoyo y colectas que han recibido. El también padre de familia dijo que se salvó de sufrir el mismo destino de los heridos, ya que cuando ocurrieron los hechos tenía pocos minutos de haber salido de la panadería en la camioneta con la que solía repartir pan y bolillo. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.